¿Es Yados realmente un genio del marketing digital o sus métodos son más una estafa piramidal? Hoy vamos a analizar en profundidad el fenómeno Yados que ha causado un gran revuelo en redes sociales generando opiniones divididas sobre sus tácticas. ¿Cómo logra Yados esa viralidad y qué hay detrás de esa imagen de éxito y de lujo? En este vídeo veremos sus estrategias de marketing, analizaremos sus mensajes y las críticas que ha recibido, desde sus métodos de captación de tráfico hasta sus embudos de ventas y productos. Y también veremos cómo Yados ha transformado su historia personal en una poderosa herramienta de marketing. Acompáñame para ver todo esto y más en nuestro análisis de marketing de Yados. Aclaración importante, este vídeo resume un análisis en mucha mayor profundidad que hicimos en directo en nuestra serie Funnel Busters. En este episodio en directo analizamos la estrategia de marketing de negocios digitales con expertos en la materia para seguir aprendiendo y compartiendo sobre embudos de venta y estrategia digital a través de casos prácticos. Así que si estás listo para descubrir la verdad detrás de este controvertido personaje, dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Bien, pues Yados es este personaje que se ha hecho famoso por su contenido en redes sociales, donde polariza mucho con su mensaje y genera una viralidad mostrando su vida llena de lujos y éxitos, algo que inevitablemente atrae tanto a miradores como detractores. Yados presenta una narrativa de transformación radical de fregaplatos a millonario. Utiliza esa historia para inspirar y atraer a su audiencia, pero no se queda solo en palabras, sino que respalda su mensaje con imágenes de coches lujosos, de mansiones y de un estilo de vida muy opulento. Ahora, una de las claves de su éxito es cómo comunica su mensaje. Yados utiliza un tono muy directo y sin filtros que resuena con su público objetivo y su lenguaje es muy crudo y a veces muy controversial, lo que genera un alto nivel de engagement en redes sociales. Yados se apoya mucho en la viralidad, genera contenido diseñado para ser compartido y para ser comentado, lo que aumentaba el alcance de manera exponencial. Podemos ver vídeos mostrando su vida de lujo, de mujeres, de coches y luego con consejos muy directos y muy crudos y hasta controversias calculadas que son parte de su arsenal para mantener la atención y atraer nuevos seguidores. También un componente muy importante de su estrategia de marketing es el uso de testimonios y de casos de éxito, ya que Yados muestra constantemente a personas que han seguido sus métodos y han conseguido resultados positivos. Esto refuerza aún más su credibilidad y atrae a más seguidores nuevos. Pero su enfoque polarizador también tiene un lado negativo y es que ha sido criticado por muchos acusándolo de vender una imagen irreal y utilizar tácticas manipuladoras. Y la controversia alrededor de esa imagen o esa figura no hace más que alimentar todavía más su viralidad, creando un ciclo constante de atención mediática. En resumen, el fenómeno Yados se basa en una combinación de una narrativa inspiradora, una comunicación muy directa, un uso estratégico de testimonios y de generación constante de contenidos virales. Y todo eso respaldado por una imagen de éxito que resulta aspiracional para muchos, en especial para un segmento joven y vulnerable. Ahora que hemos visto cómo Yados se presenta al mundo, vamos a profundizar en las tácticas específicas que utiliza para atraer tráfico a sus ofertas. Podríamos resumirlo en tres principales fuentes de tráfico, que serían el tráfico orgánico, el tráfico de afiliados y el tráfico de pago. Yados aprovecha el poder del contenido en redes sociales y tiene múltiples cuentas donde publica regularmente contenido desde consejos de marketing hasta momentos de su lujoso estilo de vida. Y este contenido está diseñado para atraer a su audiencia objetivo y mantenerlos ahí consumiéndose contenido y empapándose de esa filosofía. Además, también participan en algunos podcasts, colaboraciones con influencers. Estas apariciones no solo amplían su alcance, sino además fortalecen más su credibilidad, porque se asocia con otras figuras muy reconocidas en el sector. En cuanto a la parte de tráfico de afiliados, Yados tiene un sistema de afiliados muy potente y los alumnos lo que hacen es resubir sus vídeos, sus contenidos, además graban testimonios hablando de él positivamente y también hacen algunas acciones para atraer tráfico a los productos de Yados. Así, esos afiliados ganan comisiones muy generosas por cada venta que generan, lo que los motiva a seguir promoviendo sus productos. Y el uso de testimonios es muy eficaz. Los afiliados también comparten sus historias de éxito que reforzan todavía más la promesa de la formación que Yados ofrece. Estos testimonios, al ser percibidos como auténticos, tienen un alto impacto a la decisión de compra de los potenciales clientes. Y por último, la parte del tráfico de pago, ya que Yados también invierte en publicidad pagada. Utiliza MetaAds dirigidos a llevar tráfico a sus masterclases y sus suplementos. Estos anuncios están cuidadosamente diseñados para captar la atención de su público objetivo y dirigirlos hacia sus embudos, manteniendo siempre su estilo comunicativo. Además, Yados emplea una variedad de formatos publicitarios, desde imágenes estáticas hasta vídeos mucho más dinámicos de Lifestyle. Y estos diferentes formatos ayudan a mantener el interés y grata la atención de diferentes segmentos de audiencia. Como resumen, la combinación de tráfico orgánico, de afiliados y de pago, permite a Yados llegar a una amplia audiencia de forma muy efectiva. Y ahora que hayamos visto la parte de cómo Yados atrae tráfico, veremos en detalle los embudos de venta que utiliza para convertir ese tráfico en clientes. Si vamos aquí al link de su biografía en su perfil de Instagram, hay varios botones que llevan a diferentes productos y embudos, pero nos enfocaremos en el embudo principal, la masterclass. Los anuncios y el tráfico orgánico dirigen a las personas a una página de aterrizaje muy simple, donde pueden registrarse para una masterclass gratuita. En esta masterclass grabada, seguramente con el móvil, Yados habla a cámara sin mucha producción audiovisual y parece incluso improvisado. La idea es proporcionar suficiente información para que la gente que asista a esa masterclass se sienta educada y motivada, pero también dejarles con ganas de más. Luego Yados ofrece una segunda masterclass donde profundiza en cómo eliminar los malos hábitos y los vicios. Y aquí utiliza un enfoque similar, pero se centra en la parte de transformación personal. Esta masterclass sirve como un puente para vender sus productos o servicios más avanzados. Después de las masterclasses, los usuarios son dirigidos a una página de ventas donde pueden comprar dos productos principales. La sala, tu primer millón, y los cursos, tu primer millón. La página de ventas está diseñada de una forma muy básica, pero con la idea de convertir esas visitas en clientes, utilizando la prueba social y testimonios para motivar a los visitantes a realizar la compra. Ahora que hemos visto cómo Yados atrae tráfico y convierte leads con su embudo principal, vamos a profundizar en su escala de valor y las ofertas que tiene disponibles. Por un lado, la oferta inicial, esos productos que son gratuitos o muy económicos. Vemos el caso de que Yados ofrece contenido gratuito, como esa masterclass, con el objetivo de captar leads. Esas ofertas iniciales proporcionan un valor y construyen confianza sin que los usuarios tengan que hacer una gran inversión. Luego estará una oferta de nivel medio, como pueden ser los cursos y la membresía. Da que después de esa oferta inicial, de algo gratuito, Yados ofrece unos productos de nivel medio, como pueden ser esos cursos online, embresías mensuales. Estos productos están diseñados para personas que buscan un compromiso mayor y están dispuestas a invertir más en su desarrollo. En este caso, por ejemplo, sería la sala, tu primer millón, que te da acceso a un reto intensivo de 90 días, donde los mejores dan un viaje a Miami con Yados y te incluyen mentorías en vivo cada sábado, aprender la mentalidad millonaria, mejorar tus hábitos, mejorar tus vicios, formar parte de una comunidad privada, tener éxito como coach online, técnicas de ventas, rutina de alimentación, entrenamiento y cómo ser la mejor versión de ti mismo. Y también tiene los cursos, que es una oferta muy parecida, pero con ligeras diferencias, principalmente el precio y la modalidad de pago. Aunque no queda del todo claro las diferencias, ahí debería haber un poquito más de claridad en la oferta. Posteriormente, como ofertas de backend, Yados ofrece programas premium como accesos a Mastermind exclusivos y estos programas están dirigidos a aquellos alumnos que ya están en un cierto nivel y que buscan un nivel de cercanía mucho más alto. Como conclusión, la escalera de valor de Yados está diseñada para guiar a sus clientes a través de un camino de crecimiento y desarrollo, incrementando gradualmente su inversión y su compromiso, desde ganchos iniciales gratuitos hasta programas luego más premium y más exclusivos. Vamos a resumir las estrategias clave utilizadas por Yados y evaluar esas áreas donde podría mejorar. Como claves del éxito de Yados podríamos identificar la primera que sería esa exposición en redes sociales. Yados utiliza su vida de lujo y de éxito para inspirar y atraer a su audiencia y comparte constantemente contenido que muestra coches lujosos, mujeres, mansiones y un estilo de vida opulento que llama la atención e inspira a cierto tipo de persona. Lo segundo sería su narrativa personal. Esa historia de frega platos a millonario resuena mucho con su público objetivo y muchos de los cuales están buscando una transformación parecida. Y también la parte del uso de testimonios, ya que esos testimonios y casos de éxito son fundamentales en su estrategia, ya que muestra a personas que han seguido sus métodos y obtuvieron resultados positivos, lo que refuerza todavía más su credibilidad. Como áreas de mejora se me ocurren unas pocas también. Primero, la calidad del contenido. Aunque la autenticidad de los vídeos grabados con el móvil, como es la Masterclass, puede ser atractiva, creo que una mayor producción, un contenido un poco más estructurado, podría mejorar la percepción de profesionalismo. Lo segundo sería un poco la claridad de la oferta. A veces las ofertas y los productos no están muy claramente diferenciados, lo que puede causar confusión a la hora de la compra. Por lo que simplificar y clarificar las ofertas podría ayudar mucho más a los clientes a entender mejor lo que están comprando. Y por último, la parte de seguimiento y soporte. Implementar un sistema de seguimiento y de soporte a los alumnos más fuerte podría aumentar la satisfacción y evitar muchas de las quejas que se pueden encontrar por internet. Aunque esto no es parte del marketing, si siento que a nivel de marca es importante mencionarlo. Como conclusión, Yados ha creado un sistema de marketing poderoso basado en su historia personal, testimonios y un estilo de vida muy atractivo. Sin embargo, hay algunas áreas, como hemos comentado, que podría mejorar para aumentar esa efectividad y la confianza de sus clientes. Con algunos ajustes en la coherencia del mensaje, la calidad del contenido y la claridad en la oferta, Yados podría llevar su estrategia de marketing a un nivel mucho más alto. Ahora recuerda que este vídeo ha sido un resumen de nuestro análisis completo en el episodio de Funnel Busters. Si quieres comprar el paquete completo con más de 30 episodios, analizando embudos de ventas, aprendiendo a fondo de cada negocio digital, puedes encontrar aquí abajo el enlace en la descripción. Por supuesto, no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte ninguna actualización y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para no perderte los próximos episodios. Así que familia, nos vemos. ¡Gracias!